Bueno, en este momento tenemos cuatro incendios activos donde están trabajando y ahora en este preciso momento, ahora en horas de la mañana, estaba saliendo una cuadrilla al sector de La Orqueta, en Santa Isabel, La Humada, en Acarrobo de Laila, en ese sector a ver cuál era la situación. Así que aproximadamente unos cinco focos activos. Bien, ¿nos podría ubicar más o menos en qué lugares están activos estos focos? Sí, bueno, uno como el que mencionaba recién y los otros cuatro que están desde el día de ayer es en Duval. En la zona de Jaguel del Monte y el Durazno, en Chacharramendi y en Santa Isabel. En la parte de la zona de La Pastoril, ahí en Ruta 10 aproximadamente. ¿Estos focos están controlados, están próximos a cerrarse o están en pleno auge? Mirá, a última hora de ayer estuvieron en pleno auge por una cuestión de que las condiciones meteorológicas se desarrollaron ayer, de las fuertes rafas y las altas temperaturas. Hoy ya el clima nos está ayudando un poco, donde bajó la temperatura, hay vientos del sector sur y con pocas ráfagas. Va a ser leve la velocidad del viento hoy, así que hoy nos puede ayudar a contenerlos, por lo menos a contenerlos. Uno, los dos demás consideraciones que tenemos son el de Chacharramendi, que se hizo extenso, y en la zona ahí de Santa Isabel, La Pastoril. ¿Es zona de monte, zona de pastizales? Zona de monte, acá en la parte de Chacharramendi, o Monte Bajo, y bueno, para el lado del oeste, más de pastizal. Bien. ¿Sabe cómo se originaron estos focos signos? Sí, nosotros, en realidad, la mayoría son por la tormenta del sábado, o sea, y hubo una tormenta que se hizo ayer en Duval, por ejemplo, el incendio de Duval, de una tormenta que se registró ayer a la tarde, es lo que me informa la cuadrilla que está en el lugar. Los otros sí, son de la tormenta del día sábado, donde pasó en gran parte de la superficie de la provincia, dejando un total de 20 focos, o sea, algunos se fueron extinguiendo, algunos los extinguió el mismo agua, y bueno, y algunos quedaron, que son estos que tenemos a hoy. ¿Algunos recaudos que nos pueda decir para los días que se vienen, ni para esta temporada de incendios que, bueno, está recién comenzando, no? Sí, bueno, lo que siempre decimos, por ahí, en esta situación y lo que se ha dado del último tiempo, fueron por cuestiones meteorológicas, eso no lo podemos solucionar. Sí, lo que siempre recomendamos es, bueno, nosotros tratar de encender fuegos en esta época, tener mucho cuidado con las colillas de cigarrillos, y principalmente lo que se está dando en estos últimos días también es cuando los autos bajan a la banquina, en las rutas por ahí incendian, ya sea por, bueno, temperatura, por rodamiento, bueno, tener mucho cuidado, tratar de bajar en zonas limpias, si es posible, en una boca calle, o en una estación de servicio, y bueno, tener por ahí recaudos con eso, y bueno, principalmente las colillas de cigarrillos. ¡Gracias!